¿Quieres? Eso es droga, ¿no? Todo va claro. Pero es mala. ¿Qué es mala? ¿La droga es mala? Mira, aquí está la droga. Te hace algo, te muerde, te pega, te araña, te salta y te coge de los huevecillos. ¿Qué va a ser mala? Hola, soy tu psicomano, perdón que os moleste, colega, por favor. ¡Este! ¡Este es el malo! ¡Esta es la mierda! ¡Esta es la mierda! Luisito, apúntame esto.